Cuando llegue la que me gusta, yo lo voy a decir, me gusta mucho la americana, pero cuando llegue la que me gusta, entonces yo voy a decir, esa es mi bandera, ya lo verán. No ha salido, pero ella vendrá. No me desampare, banderita linda. Ven, Israel ven, Israel ven, Israel ven. No me desampare.